La norma renueva el régimen de protección de buena parte de los enclaves vinculados al descubrimiento de América en el entorno de la Ría del Tinto, declarados en 1967 como Conjunto Histórico Artístico. Se trata del Monasterio de Santa María de la Rábida, el Monumento a los Descubridores, los Conjuntos Históricos de Moguer y Palos de la Frontera y la Casa Martín a los Opinzón. También incorpora bienes que entonces quedaron fuera como el Monumento a Colón, la Punta del Sebo en la capital onubense y la zona de la Marisma del Tinto donde se situó el denominado Puerto Escondido. Es una aspiración histórica y cuando algo que debería de caer por su propio peso se convierte en una aspiración histórica hace que cuando ocurre uno se sienta muy feliz. Había muchas dificultades, no se sabe muy bien por qué y también muchas interpretaciones malintencionadas de por qué no se le quería dar protección bis al monumento. Bueno, pues ya está, la protección bis, está claro que no es un problema de intencionalidad, sino con todas las dificultades en la tramitación de los expedientes que correspondan, hoy lo que tenemos claro es que tenemos la declaración de bien de interés cultural de los lugares colombinos, por lo tanto tenemos la declaración de bien de interés cultural de lo que nosotros llamamos el Monumento a Colón, técnicamente el de la fe descubridora es el Monumento a Colón, el Colón de Huelva, y nada, muy feliz porque nosotros tenemos que poner en valor nuestro patrimonio. Todo este legado patrimonial atestigua tanto la gesta de 1492 como su incidencia en la evolución de las poblaciones de Palos de la Frontera, Moguer, Huelva y San Juan del Puerto y las distintas conmemoraciones del acontecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!